tal gente soy nacho el pela bienvenidos a mi canal bienvenidos una nueva reacción del dios can vamos a ver qué onda esto loco cancerbero buenas noches freestyle versión mi última gira bueno por lo que me comentaron cuando me lo comentaron mejor dicho me pareció interesante hacer esta versión porque esta versión es está dentro del marco de la gira del 2014 de el show de buenos aires abriendo un paréntesis de ese show está buenísimo el hecho de que se ve muy bien todo lo que está documentado y se escucha bárbaro así que seguramente hagamos muchos temas de esto tanto como margarita y como muchas cosas más que me han recomendado que las tengo guardadas tengan me paciencia que obviamente vamos a hacer todo el material que haya de can porque la idea es celebrar su música todos los jueves pero bueno bajo este marco me recomendaron mucho de esta versión porque lo que me cuentan es que es una versión es como que él tenía parte de la letra de buenas noches y después como que hay una versión media cambiada media freestyle por momentos entonces está muy piola me dijeron que el beat no es el mismo o sea me apoyaron prácticamente todo pero era para generarme como una expectativa de escuchar en otro contexto parte de la letra y por lo que me contaron también es un can en vivo entonces que tiene otras dinámicas vocales y toda esa energía hermosa que realmente te impacta de una manera divina en todas las reacciones que hacemos en vivo bueno vamos no me dejo de hablar tanto los quiero guachos gracias por apoyar estos vídeos vamos vamos a ver qué onda eso guachos gracias por apoyar estos vídeos vamos a ver qué onda eso que le regolaron se lo guardó que era un facito una carta una que ver el beat que se les quiere pero ver los del año entrante o próximamente voy a quedar un rato por ahí si quieren alguna foto ay dios los panas que hicieron posible este evento unas ganas muchísimas gracias a los que se contaron antes de nosotros mucho respeto lindos empleo esto es un movimiento serio son tiempos difíciles pero aquí seguimos cantando como lo hicieron antes como lo harán en el futuro ya el periódico el café la merienda en la lonchera la bendición con fe el beso pa la abuela la camioneta full lo echamos pa la escuela porque no sirven para comer los pollos en mi cazuela no como esta compadre nos vamos que ya es tarde nos viste que ya me la tarota el pan con el porto el refresco con los chinos el programa mañanero que conducen los cifrinos bajada para el abuerzo el arroz no quedó también los crímenes perversos que pasaron ayer en el noticiero del mediodía los puedes ver mientras se están olvidando ya los crímenes de antier el tiempo está arriba en comparación pasea por la licorería pa echarse una los huecos que cuando le caen yo cotanse en laguna los buhoneros quieren un alma venga propia alguna recogen locos taxis en motos robos de teléfonos que toman fotos pelotita y goma policía con cigarro dile al menor que se quite que va a pasar un carro con los pies descalzo y dos piedras de arquería la niña que se viste ya mostrando la alcancía el viejo de mil años que no ha muerto todavía la chama que era fea y se puso buena en un día gaya baloncesto préstame te presto los malditos pacos pidiendo pa los refrescos salsa ballena a tu reggaetón hip hop cuando murió Michael Jackson eso se escucha hasta pop jóvenes que por moda se meten a malandro niñas tirando porque eso es lo que se está usando niños que no pueden ni levanta esa pistola mujeres criando más de cinco niños solas la humildad los modales la lucha por los reales los creyentes predicando los días finales los políticos chismosa crítico el indigente siempre con su perro re crítico el que te mira mal por la maldita envidia la gente que te quiere aunque no sea de su familia hecho para la madre el espíritu que sale según el don que da los brazos nunca tiene reales niños embalando en los centros comerciales se acabaron los remedios en los hospitales ¿cómo me lo cortan así? ¿cómo me lo cortan así? no puede ser y uno se queda ahí bueno o sea está muy a ver me parece interesante escuchar esta versión por el hecho de que el tempo es mucho más arriba o sea la versión de buenas noches tiene como como este beat más dragueado ¿no? más lento de un tempo muchísimo más lento y como desolador ¿no? mucho más abajo un beat o sea con mucho grave es muy sólido pero al mismo tiempo es un beat bastante desolador bastante crudo y en este caso es todo lo contrario a este beat o sea con los amplios el tempo más arriba no se escucha nadie como el bajo está buenísimo y es como que es un beat arriba ¿no? me hace acordar no sé a la felicidad y qué y esos beats que son como mezclas con jazz ¿no? y tienen como esa movida arriba ¿no? que te pone de buen humor te levanta ¿no? y este esta manera de ir relatando ¿no? diferentes situaciones personajes ¿no? es como que te va creando un mundo con su rap y me parece muy interesante que si parte yo lo siento que es freestyle y otra parte es obviamente parte de lo que fue de cantó después en buenas noches es la versión de give me five pero me parece muy interesante escucharlo en ese tempo sobre todo y con la agilidad mental loco y los va tirando y yo calculo que él va sacando ¿no? de esos recuerdos que tiene de su barrio de su infancia de todo y va como plasmando y armando este rompecabezas ¿no? de los personajes de lo que van haciendo de la bajada de línea que quiere dar en el medio me parece muy interesante me quedé medio manija de ahí de cuando cortó el beat de escucharlo freestyler un poco más ¿no? y obviamente esa intro en donde vemos al can muy cálido ¿no? diciendo bueno loco muchas gracias a todos me voy a quedar acá vamos a hacer una foto o sea para el que tiene ganas ¿no? ¿cómo no vas a tener ganas de sacar una foto con can? no puede ser pero bueno qué sé yo la idea de repasar esto es obviamente como les dije tratar de repasar absolutamente todas las versiones todos los vivos de a poco voy a ir haciendo tengo muchas recomendaciones anotadas de ustedes si quieren algo obviamente en particular me lo dejan en los comentarios que para mí es muy importante esa interacción con ustedes más que nada porque ya hicimos todo lo que es en estudio dentro de muy poquito ya Dante me termina muerte y ya empiezo a hacer los análisis de muerte así que tengan paciencia mientras tanto tengo algunas cosas más algunas entrevistas algunas cosas más para hacer de can y nada celebrando siempre su música celebrando siempre su música en este canal siempre va a pasar esto así que nada si les gustó el like comenten lo que tengan ganas vayan a seguir maestra Nacho La Huerta se pueden suscribir a este canal que hay mucha gente que ve los videos que no está suscripta y a mí realmente me viene muy bien que se suscriban para ir creciendo día a día muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos la próxima y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo